René Quintan, un científico que solo se preocupaba por la salud de las personas, descubrió las grandes propiedades curativas que tenía el mar. Realizó varios experimentos que le llevaron a la fama, momento en el que comenzó en Francia el nacimiento de los dispensarios marinos impulsados por él. En ellos se atendía a niños desnutridos, salvándoles la vida inyectándoles agua de mar. También trató a personas adultas de innumerables enfermedades que curaba con el mismo método. Su fama y su remedio se extendieron por el mundo y los dispensarios marinos comenzaron a surgir en diversos países. Las teorías de Quintan, con sus leyes de la constancia, nos dieron una visión del origen humano y de la salud basada en la vida y en el equilibrio holístico, tratar a la persona como un todo, como una entidad y no por partes separadas. En cambio, la teoría de la evolución atribuida a Darwin, copiada de Lamarck, y la teoría de los gérmenes de Pasteur, que en aquellos años competían intelectualmente en igualdad con las ideas de Quintan, se centraban en la competitividad, en la lucha. El desequilibrio y la muerte Mientras que el plasma de Quintan fortalecía el organismo en su conjunto, el suero de Pasteur, la vacuna, intentaba aniquilar un tipo de microorganismo concreto declarado enemigo, el cual era específico y por lo tanto no servía para destruir otro microbio diferente. Quintan, desarrollando sus leyes de la constancia y fortaleciendo el terreno donde la célula vivía, demostraba que ningún germen patógeno podría vivir en el mismo, por lo que actuaba directamente fortaleciendo y defendiendo a todo el cuerpo ante cualquier sustancia invasora. Pronto el plasma de Quintan curó gran número de enfermedades que se habían creído incurables y que la medicina de su tiempo y las técnicas de Pasteur simplemente ni podían tratar. René fue considerado en todo el mundo como un gran benefactor de la humanidad, homenajeado por gran número de jefes de estado, militares médicos, intelectuales, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Durante la misma y ante miles de soldados heridos, al no existir plasma suficiente, se empleó el plasma de mar con resultados brillantes. Pero la guerra hizo olvidar los grandes logros de Quintan y los dispensarios fueron cerrados uno a uno en poco tiempo. El interés económico de las vacunas y de las farmacéuticas, que comenzaban a invadir el mercado, prevaleció sobre la salud. El capital va donde espera encontrar rendimiento, no el bien común. Los poderes tenían, como hoy en día, gran interés en mantener a la población débil, enferma, diezmada y bajo control. Por su parte, el poder económico no iba a financiar curas 100% eficaces y gratuitas, como la que nos suministra el agua del mar, teniendo a mano a Darwin y a Pasteur como coartada teórica para justificar y producir toda una industria de artificios específicos vendibles, antibióticos, vacunas, etc. Quintan ha sido olvidado de forma increíble y premeditada, olvidado históricamente. Sin embargo, el objeto de este vídeo es dar a conocer ampliamente a la humanidad las propiedades gratuitas del mar, que existen personas que han seguido el trabajo de Quintan y que trabajan para implantarlo de nuevo, creando dispensarios y oasis marinos como legado permanente para la humanidad. En diciembre de 2004, coincidiendo con el segundo congreso internacional del agua de mar, en la que participaron 22 universidades, se celebró una experiencia única. El primer naufragio voluntario, en la que siete náufragos voluntarios, unos durante cuatro días y otros siete, sobrevivieron sin agua dulce ni alimento, consumiendo exclusivamente agua de mar, demostrándose así, ante la comunidad científica internacional, el poder nutricional celular del agua de mar, suficiente como para que un náufrago sobreviva en alta mar con agua hipertónica, consumición directa, sin necesidad de beber agua dulce. Dr. Ángel Gracia, náufrago voluntario de 79 años. Quedó desmentida la creencia popular de que quien tenga un naufragio y beba agua de mar morirá o se volverá loco. No solo se hidrata el náufrago, sino que se nutre celularmente. Se acabó también el mito con el que se sustentan las estadísticas que señalan que el 90% de los náufragos mueren al tercer día. Además de hidratar el organismo mitigando su sed, el agua del mar inhibe la sensación de hambre. Beber tres vasos de agua de mar isotónica, dos partes de agua de mar y cinco de agua mineral, es ideal para nuestro organismo y nos protegerá de numerosas enfermedades. Este plasma marino es gratuito y fuente de vida. Los dispensarios que nuevamente se están abriendo, aunque muy lentamente, deberán ser las clínicas futuras, el bienestar del ser humano que tiene a su alcance elementos gratuitos y en abundancia, para reforzar su salud. A la mayoría de los humanos el mar nos atrae, nos fascina, nos encanta escuchar su canto cuando las olas chocan en los acantilados o se deslizan suavemente por la arena fina de las playas. Dentro de nosotros se activa nuestro recuerdo escondido, nuestra afinidad por el lugar de donde procedemos, nuestro recuerdo celular que siente como el mar es su infinita casa, su origen, la vida misma. Nuestro cuerpo tiene un 70% de agua de mar isotónica. Nuestras lágrimas, el sudor, la sangre, todo es salado. El agua del mar baña todos nuestros organismos internos. Por ello tomar agua de mar, es renovar nuestros líquidos internos y proteger el medio interno para que ningún germen pueda alterar nuestra estructura. El agua del mar presenta muchos beneficios para nuestra salud. Debido a su densidad, nos facilita la relajación muscular. Mejora la capacidad respiratoria. Ayuda en la eliminación de toxinas. Mejora la circulación sanguínea debido a la presión. Por su alto contenido de sodio, el agua de mar es de gran ayuda en la recuperación muscular. En el agua los esfuerzos del corazón son menores. Alivia dolores reumáticos y musculares. Los baños en agua de mar son buenos para combatir la psoriasis. Su alto contenido de magnesio es muy efectivo para ayudar a calmar la ansiedad. Revitaliza los tejidos y equilibra y retrasa el envejecimiento de nuestra piel. La brisa marina y los paseos por la arena ayudan a nuestro organismo a mantenerse bien. El aire a la orilla del mar tiene condiciones muy especiales pues está cargado de iones negativos generados por las olas del mar, teniendo efecto relajante y antidepresivo. Laureano Alberto Domínguez, gran investigador colombiano, ha resucitado los dispensarios de Quintan, emprendiendo conversaciones y alianzas en distintas partes del mundo con el fin de extender este tipo de centros indispensables para la salud de las personas. Estos dispensarios sirven para la distribución del agua de mar de forma gratuita para diversos usos, realizándose un seguimiento clínico de las personas que utilizan la terapia y en la que se efectúan diversas actividades educativas, tanto en medios como en conferencias y centros educativos, promoviendo el conocimiento sobre el potencial inmenso del agua de mar como nutriente excelente. Laureano, al que considero discípulo de Quintan, no hace más que viajar intentando abrir estos nuevos dispensarios, ayudando a que la gente tenga un recurso gratuito que le pueda beneficiar, para salvar vidas y aumentar la calidad de vida de las personas, sobre todo en aquellos lugares donde el hambre y la pobreza golpean con fuerza ante los ojos cerrados de los países occidentales. La consigna, desde tiempos de Quintan, es que el agua de mar no se vende. Es un bien de toda la humanidad. Uno de los propósitos de los dispensarios es que en el proceso de recogida de mar, transporte y almacenamiento, no exista presencia de dinero, de coste alguno, sino que sea un acto de absoluta solidaridad. Así se ha hecho ya en Nicaragua, Mauritania, Uruguay y Colombia. El agua de mar cura todos los males del hombre. El agua de mar ha sido considerada desde la antigüedad una fuente inagotable y gratuita de salud, considerada por científicos como plasma marino capaz de crear plasma sanguíneo humano y de ofrecer numerosos beneficios para la salud. En la actualidad está surgiendo una corriente científica compuesta por médicos y amantes del agua del mar relacionados con la visión más naturista de la medicina oficial y de sectores de naturopatía, que contempla el agua de mar como agua medicinal por excelencia ya que en su forma isotónica se comporta como el medio interno humano. Dos objetivos. El trabajo intentará rebatir las creencias más comunes que comparten la población, los laboratorios farmacéuticos y gran parte de la estructura médica, respecto al agua de mar, y que el doctor Ángel Gracia Rodrigo pone en la palestra en su estudio sobre la sopa marina, para rebatir los siguientes supuestos. Que el agua de mar no se puede ingerir porque está contaminada. Que su ingesta produce insuficiencia renal y que si un náufrago la bebe se vuelve loco y se muere. Así como la valoración del uso terapéutico del uso del agua de mar en el organismo humano, a través de la historia, en la actualidad y en su vertiente científica, es decir estudios y artículos científicos. Tres estudios científicos y sentido común. La terapéutica marina es una técnica de nutrición celular avalada por más de 100 años de clínica hospitalaria, y sin embargo es difícil encontrar documentación científica al respecto. En la actualidad, fundaciones, empresas y universidades están relanzando y avalando en los últimos años la utilización del agua de mar con fines terapéuticos. Este estudio está realizado basándose en esos trabajos y en la experiencia de estos pioneros que han experimentado en ellos mismos, con un alto riesgo, en referencia a los experimentos de náufragos, para demostrar lo que denominan hechos basados en el sentido común. Lo primero que sorprende al analizar el tratamiento terapéutico con agua de mar es la ignorancia que existe sobre ese tema, tal como indica el Dr. Ángel Gracia Rodrigo en su trabajo sobre sopa marina, el antioxidante orgánico, biodisponible y alcalino por excelencia. El Dr. Ángel Gracia refleja los datos de una encuesta realizada en la facultad de veterinaria de Barcelona en diciembre del 2007, realizada a 40 alumnos escogidos al azar para preguntarles si sabían que su medio interno, al igual que el de todos los vertebrados es el agua de mar isotónica. Ninguno lo sabía. Referencia a otros datos de las mismas condiciones realizados en la Escuela de Biología de la Universidad Complutense de Madrid en 2004, sus profesores no pudieron contestar a la pregunta de cómo se hidratan los mamíferos marinos, para acabar señalando el desconocimiento sobre los padres de la nutrición, Quintan, Barbourg, Pauling. En el libro La dieta del delfín se indica que la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida, René Quintan. No hay vida sin transferencia eléctrica y, por ello, la célula es una batería, Minard Meri. Las moléculas adecuadas, en la concentración adecuada, en el lugar adecuado de la célula, la Einas Peiling, premio Nobel dos veces en 1952 y 1964. Para continuar indicando que el agua de mar parió la primera célula en el periodo precámbrico hace 3.800 millones de años. El mar es la madre de todas las aguas y de la vida. No hay vida sin agua y, por eso, la biología es la ciencia del agua. El agua de mar no es solo agua con sal. Cada litro de agua de mar está compuesto por la sopa marina que contiene, 965 centímetros cúbicos de agua, ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, 118 elementos de la tabla periódica completa, fitoplancton, zooplancton krill barra omega 3, huevos y larvas de peces, cadenas de carbono, material particulado, 10.000 millones de virus, 9.000 millones de bacterias y la información de los orígenes de la vida celular, todo en un ambiente alcalino de pH 8.4. Motivos por los cuales el agua de mar es el nutriente más completo de la naturaleza, biógena y patogenicida. 4. El uso del mar como tratamiento terapéutico a lo largo de la historia. El plasma marino como sustituto de la sangre. El primero en utilizar el plasma marino como sustituto de la sangre fue Quintan. En 1897, formula un principio nuevo que muestra el objetivo final que persigue la vida en la variación de sus formas. Para Quintan, la vida animal, tiende a mantener las condiciones de sus orígenes. El resultado de su investigación es que el ser vivo continúa siendo un auténtico acuario marino, donde las células que lo constituyen continúan viviendo en las mismas condiciones acuáticas en las que vivía la célula primitiva. Para él, la enfermedad es una alteración de ese medio esencial. En 1904 como asistente de los laboratorios de fisiología patológica de Soutes etudes de París, dirigido por Marey, profesor de historia natural, publica su libro El agua de mar, medio orgánico donde demuestra científicamente las virtudes terapéuticas del agua de mar. Tal como pensaba Quintan, Henry Dauphin, catedrático de biología en los años 50 del pasado siglo, de la Facultad de Ciencia de Poitiers, Francia, afirma que en el agua de mar están todos los componentes de la tabla periódica de Mendeleev. Pero la gracia de estas hipótesis es que se consiguieron llevar a la práctica para su total demostración. Así en 1897 tiene lugar un experimento clave para demostrar que el agua de mar, rebajada a la isotonía, es idéntica al medio interno. En esa fecha en el laboratorio del profesor Marey en el Colegio de Francia tienen lugar los experimentos. Durante 8 horas se inyecta a un perro de 10 kilogramos por vía intravenosa, una cantidad de 10,4 litros de agua de mar isotónica el 104% de su peso, la eliminación renal es perfecta. Un perro es desangrado completamente a un paso de la muerte. Ha perdido el reflejo córneo. Se le inyecta agua de mar isotónica durante 11 minutos, vuelve el reflejo, el perro vuelve en sí, se levanta y al día siguiente ya pasea por todo el laboratorio. René Quintan hace experimentos con todo tipo de animales, para comprobar que los glóbulos blancos inmersos en líquido marino siguen presentando todos los signos de vida normal. El agua marina, a una cierta isotonía, al ser introducida reemplaza la sangre extraída y reactiva las células de los tejidos de modo que es óptima la actividad celular. Entre 1887 y 1904 Quintan empieza su terapéutica en hospitales de París, donde trata casos desesperados, inyectando el plasma marino, o plasma Quintan, en moribundos, infectados por cólera, y otras enfermedades terminales, consiguiendo salvar a muchos de ellos. En 1921 se publica su obra clínica sólida, experimentalmente indiscutible aún hoy en día, bajo la dirección del doctor en medicina Jan Harry Cot, director del dispensaire marin de 1913 a 1938. Dispensarios marinos. A partir de ese momento se crean los dispensarios marinos, reconocidos de utilidad pública el 23 de marzo de 1898 donde se pasaban consultas benévolas de lactantes, niño y adultos, en un principio destinados a enfermedades de la piel. Los dispensarios marinos funcionaban por todas partes, Lyon, Elbeuf, Nancy, Dunkerque, Pontamusson, Reims, Grell, Camercy, etc. En el extranjero, Quintan funda un dispensario en Alejandría a raíz de una epidemia de cólera. Había otro en Bucci, Bruselas. En la actualidad Quintan ha caído en el olvido, a pesar de que en Francia casi fue considerado un héroe nacional y su funeral fue uno de los más multitudinarios que se conocen en la historia de su país. Fue en 1996 cuando unos laboratorios inician una nueva andadura como laboratorios Quintan y comercializan el agua de mar como suplemento alimenticio. Sin embargo sería una fundación Aquamaris, y proyectos en Nicaragua y Colombia, impulsados a paliar el hambre y las enfermedades de estos países, los que impulsarán el uso del agua de mar gratuita y para tratamientos terapéuticos en los nuevos dispensarios marinos. Dispensarios donde cientos de personas acuden a recibir su ración de vaso de agua marina diaria. 5. El agua de mar como tratamiento terapéutico en la actualidad. Prodimar, es el proyecto de dispensarios marinos, está funcionando en países como Nicaragua y Colombia. El proyecto en Nicaragua abarca una población de más de 20.000 pacientes registrados, 60 dispensarios en Managua y otros tantos en las principales zonas del país. El objetivo de este proyecto es dispensar agua de mar entre la población para su ingestión con el fin de prevenir enfermedades y mejorar su salud. La clínica Santo Domingo, primer dispensario en Nicaragua y Centroamérica desde donde se coordinan todos los del país, allí trabaja su directora la doctor María Teresa Yari, que coordina los dispensarios e imparte conferencias por todo el país sobre el agua de mar. La red de medicina natural La Cantera, impulsa este proyecto como medio para combatir la desnutrición en Nicaragua. La ingesta diaria de un promedio de 500 mililitros de agua de mar, pura, hipertónica, o diluida, isotónica, ha permitido rápida mejoría en problemas alérgicos, insomnio, dolores musculares y articulares, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, diabetes, cirrosis hepática, gastritis, úlceras varicosas crónicas, insuficiencia renal, etc. También se aplica tópicamente en las enfermedades de la piel. Estos resultados están registrados en los expedientes médicos de la clínica Santo Domingo en Managua. Los pacientes logran reducir o descontinuar los medicamentos que anteriormente tomaban, y muchos de ellos son dados de alta totalmente recuperados. El doctor Alfredo Ruiz, docente de la Universidad Politécnica de Nicaragua, está realizando un seguimiento de seis meses a pacientes consumidores de agua de mar. Las autoridades de salud observan el fenómeno y manifiestan interés en capacitar a médicos y enfermeras del sistema público de salud y difundir los resultados de los ensayos clínicos efectuados en la Universidad de Antioquia, Colombia, y la casuística nacional e internacional. Para ello se está organizando en conjunto con la Dirección de Atención Médica del Ministerio de Salud, Dr. Carlos Jarquin, director, y con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sedes de Managua, Dr. Freddy Maynard, decano, y León, Dr. Rodolfo Peña, decano, el segundo curso de terapia con agua de mar en el año 2009. En España, la Fundación Aquamaris, es la encargada de promocionar el uso y consumo de agua de mar, y desde esa fundación se organizan los proyectos internacionales y los estudios antes citados. Entre alguno de ellos es curioso destacar el proyecto de dispensarios marinos en Ciudad Real, ideado por el Dr. Paco García. En nuestro país son numerosos los médicos que están recetando agua de mar, embotellada por laboratorios farmacéuticos como Quintan o Biomaris. A este respecto hay que señalar que los laboratorios cuentan si cuentan con estudios realizados por facultativos médicos de distintas especialidades. Destacan el estudio de inmunología del Dr. Sempere, médico especialista en inmunología y profesor de biotecnología de la Universidad de Alicante, sobre inmunología, que se presentó en el II Congreso Europeo de Inmunología de Berlín, que se celebró, del 13 al 16 de septiembre del 2009, según informa noticiasmedicas.es. El estudio in vitro para evaluar la actividad inmoduladora de la solución isotónica e hipertónica Quintan en células humanas de sangre extrajo las siguientes conclusiones. En la revista virtual PR Noticias del 26 de febrero del 2009, el director de los laboratorios Quintan Internacional SL afirma que el agua del mar bebible devuelve al sistema celular su equilibrio y vitalidad, regenerándolo. Esta empresa también publica en su revista empresarial numerosos testimonios de personas relevantes de la sociedad, como deportistas, de las distintas modalidades que toman el agua de mar para recuperarse del esfuerzo físico. A nivel internacional destacan trabajos de, Hayimi Kimata, de la Universidad de Japón sobre la disminución de reacciones alérgicas en pacientes que bebían agua de mar. El Dr. Carlos Enrique Álvarez, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, biólogo, expuso las experiencias directas de sustitución de sangre por agua de mar en animales, realizadas en la Universidad de la Laguna en 1975. El Dr. Álvarez participó en dichas experiencias, impulsadas por don Juan José Gómez de Rueda, delegado de la Cruz Roja de México ante Ginebra. La jornada fue un homenaje a don Juan José Gómez de Rueda, desaparecido ya, y a don Álvaro Altes Domínguez, biólogo y escritor desaparecido también, quien escribió en 1987, en una publicación de Barcelona, el resumen sobre dichas experiencias. Creencias y objeciones contra el consumo del agua de mar, la contaminación del agua marina. Otro de los puntos a tratar en el estudio es la contaminación del agua marina, supuesto que imposibilitaría su ingesta como tratamiento terapéutico. Ante esta hipótesis conviene señalar el estudio, ausencia de genotoxicidad del agua de mar de Coreñas, estudio in vitro en eritocitos y leucocitos humanos que publicó Wilmer Soler en la revista de la Facultad de Salud Pública de Colombia, y que analizaba el agua recogida a 5 kilómetros de la playa de la costa atlántica colombiana a 10 kilómetros de profundidad, y que asegura la bioseguridad del uso de esa agua con estos fines. Muchos temen la contaminación marina, pero los microorganismos patógenos se inactivan en el mar, tal como indican el doctor Ángel Gracia y el doctor Héctor Bustos en el libro El poder curativo del agua del mar Nutrición Orgánica. Tanto es así que en Managua el Ministerio de Transporte y la Alcaldía ayudan al transporte del agua de mar para los dispensarios marinos con ayuda económica a la Clínica de Santo Domingo. El profesor Mariano Arnal, autor del libro Cómo beber agua de mar y componente de la Fundación Aquamaris responde a la duda sobre la contaminación del agua de mar. Tenemos por tanto agua de mar en la farmacia y en el mar cuál es la diferencia esencial entre ambas. La principal diferencia es que en el agua de mar de farmacia, la firma que la envasa ofrece todas las garantías sanitarias que se exigen para suministrar agua para beber. Hay por tanto alguien respondiendo de la calidad sanitaria de esa agua. Y por supuesto, eso tiene un precio. En cambio, respecto al agua de mar que tomemos nosotros directamente del mar, la garantía sanitaria nos la hemos de buscar nosotros mismos. Somos nosotros quienes nos hemos de asegurar de que el agua que captamos del mar, no está contaminada. ¿Cómo podemos saber si el agua que tomamos del mar está contaminada o no? Es cierto que el mar sufre numerosos episodios de contaminación. Pero estamos muy lejos de poder afirmar que es peligroso tomar directamente agua del mar porque éste está mayormente contaminado. Eso no es así. Tenemos dos clases de criterios para saber si podemos recoger agua de mar con confianza en un lugar determinado, unos indirectos y otros directos. Criterio indirecto, pero en principio bastante certero sobre la fiabilidad sanitaria del agua de mar, son los controles diarios que hacen las autoridades sanitarias en las playas bajo su control. Cuando colocan en la playa bandera verde significa entre otras cosas que habiendo realizado el preceptivo análisis bacteriológico, han comprobado que no hay en el agua gérmenes patógenos. Por consiguiente, si sufre uno un revolcón por una ola y se pega una buena bocanada de agua, se le podrá romper un brazo, según sea el revolcón, o podrá sufrir una diarrea si la bocanada es cuantiosa, pero no pillará una infección, porque no hay con qué. Es fácil concluir de ahí que si las autoridades sanitarias garantizan que te puedes pegar un trago sin riesgo, también puedes cargar ahí mismo una botella o una garrafa de agua y llevártela para casa, sin riesgo alguno de contaminación por beber esa agua. Donde no hay ese control sanitario, no es prohibitivo hacérselo uno mismo. Elija un lugar donde le conste que no hay vertidos ni industriales ni urbanos. Recoja de ahí varias garrafas de agua, y lo más probable es que la esté recogiendo de calidad. Para asegurarse, tome una muestra de esa agua y envíela al laboratorio o a la farmacia para que le hagan un análisis bacteriológico estándar para comprobar su potabilidad. Con sólo una recogida de varias garrafas, amortiza de sobras el precio del análisis, muy asequible, y tiene la tranquilidad absoluta de que el lugar que usted ha elegido para proveerse de agua de mar, es fiable. Si por cualquier circunstancia le asaltan las dudas, vuelva a hacer el análisis. El investigador y bioquímico Dr. Wilmer Soler vuelve a dar la clave en este asunto en su estudio de desinfección y envasado de agua de mar para consumo humano donde relata los principales métodos para garantizar un consumo de agua higiénico. Indica que el consumo de agua puede desinfectarse, mejorando la calidad microbiológica, con tres métodos microfiltración, exposición solar y cuarentena. De las muestras analizadas obtiene las siguientes conclusiones. La microfiltración a través de cerámica de 0.5 m produce una desinfección en el 100% de las muestras, mientras que la cuarentena por cinco meses es efectiva en un 66%. La exposición solar del agua de mar en botellas plásticas requiere de temperaturas relativamente elevadas o de largo tiempos de exposición para alcanzar la desinfección, y sólo permite el manejo de pequeños volúmenes. Para mayor seguridad, respecto de la contaminación química en ciertos lugares, que no es controlable por los métodos de desinfección, se recomienda recoger el agua en alta mar, en lugares limpios y realizar el tratamiento de la microfiltración. Conclusiones. 1. El consumo de agua de mar con valor terapéutico fue investigado por René Quintan, con excelentes resultados. 2. El consumo de agua de mar con beneficios para la salud se está probando en la actualidad y estudios independientes de profesionales médicos, así como experiencias en países como Colombia y Nicaragua, así lo indican. 3. El consumo de agua de mar, es demandada y se está recetando por especialistas médicos y diferentes ramas de terapias naturales. Este consumo se demuestra por la reaparición de empresas dedicadas a ofrecer estos productos como laboratorios Quintan, y Biomaris. 4. El agua de mar consumida en pequeñas cantidades no sólo no deshidrata sino que mejora todo el rendimiento general y específico de la salud. 5. Existen estudios médicos que indican que el consumo directo de agua de mar no contamina nuestro organismo de patógenos y por tanto es beneficiosa para nuestra salud. Si coges agua, lo más profundo posible en zonas sin contaminación ni desagües. Las zonas rocosas son buen lugar para cogerla. Puedes llenar dos garrafas de 5 litros y tirar con ello una buena temporada. Con un cuarto de litro al día mezclado con agua normal o caldos vegetales, espinacas, repollo, te sobra y puedes tomarlo toda la vida. Si lo quieres como purga o laxante toma el agua de mar sin echarle agua dulce. El mero hecho de beber agua de mar es ligeramente laxante y seguramente el primer día tendrás diarrea suave. Has de tomarla poco a poco, no un litro a lo bestia, y mezclada para que el cuerpo y los riñones se acostumbren gradualmente. Puedes tomarla a sorbos y traguitos a lo largo del día. Unos tres vasitos mezclada con agua normal es más o menos suficiente. En casos de anemias y enfermedades suele ser muy útil ya que te recupera más rápidamente y de una manera natural y sin contraindicaciones. Maneras de beber o ingerir agua de mar. Mariano Arnal, que es un hombre de letras profesor de lenguas clásicas, escribe. Uno puedes usarla en pequeñísimas cantidades para enriquecer mineralmente el agua o zumos que tome. Dos puede isotonizarla, convertila en igual de salada que nuestras lágrimas y demás líquidos que circulan por nuestros cuerpos, y así obtener una bebida muy adaptada a nuestras necesidades orgánicas. Tres puede emplearla en la cocina, básicamente para salar los alimentos. Cuatro puede usarla, preferentemente hipertónica, sin rebajar, para regular el tránsito intestinal. Cinco puede usarla de dentrífico y en forma de colutorio, de higienizador de la cavidad bucal y sus conductos. Seis le puede ir muy bien como digestivo cuando sienta pesadez. También es mejor sin rebajar. Siete puede emplearla antes de las comidas para reducir el hambre y la ansiedad. Es una buena ayuda para mantener una dieta equilibrada. Ocho como la bativa completa o parcial del aparato digestivo. La dieta del fin con agua de mar es imprescindible y prodigiosa. El libro cómo beber agua de mar de la fable Mariano Arnal creador de la fundación Aquamaris.org no tiene desperdicio. Convence totalmente y con una sólida argumentación de la necesidad de incorporar el agua de mar a nuestras vidas. La fundación envía sin cobrar nada agua de mar, tú solo pagas los portes, y te asesora sobre las múltiples aplicaciones que tiene beber agua de mar. Tiene todos los elementos de la tabla periódica, mucho hierro, vale para purga o laxantes, te aporta sal natural, sirve de dentrífico y colutorio, para enjuagarse, alcaliniza, es isotónica, repone energía para esfuerzos, deportistas, es desinfectante, antibiótica, limpia, combate el mal aliento, te cura la anemia, te da minerales, ayuda a la asimilación sublingual, esto ayuda a absorción de ciertas sustancias, es un purificador estomacal, cicatriza, es reconstituyente de primera, adelgaza y calma el hambre, nutre las células y depura, y muchas cosas más. Mariano Arnal, de la filología clásica al naturismo. Profesor don Mariano Arnal, investigador de la fundación Aquamariz. El libro está presentado por Eduardo Navarro García, director del Instituto de Hidrología y Climatología Médicas de Canarias. Mariano Arnal no busca el lucro, no te vende el agua de mar, que lo saca de un pozo en Badalona, Barcelona. Simplemente quiere difundir las muchas bondades del agua de mar con su fundación Aquamariz. Te puedes hacer socio al pedirla, pero no es obligatorio y te envía un estupendo libro titulado como Beber agua de mar. Solo pagas el transporte. Solo el agua de mar tiene los 112 los elementos de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica son todos los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, como hierro, selenio, magnesio, zinc, litio, sodio, potasio, y que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Los griegos decían que el mar lava todos los males. La salinidad del agua de mar es el cuádruple de la nuestra. La sal es necesaria para el cuerpo, pero no el veneno refinado que nos vende la industria, el cloruro sódico, que retiene el agua y produce hipertensión y muchos desequilibrios. Sin sal te mueres, pero evita la refinada. Sin sal no podríamos vivir, no podríamos hacer la digestión ni respirar ni otras muchas funciones. Y el agua de mar te da esta sal naturalmente. No necesitas ni comprar sal marina, de comprarla, compra marina jamás la refinada de toda la vida. Simplemente añade a las comidas un poco de agua de mar mezclado con agua normal. Se dice que el agua de mar es hipertónica porque tiene un nivel o tono de salinidad superior al nuestro. El cuádruple de la nuestra. Los delfines están tan sanos debido al efecto del agua de mar, por eso la dieta con agua de mar, también se la conoce como dieta delfín. El agua de mar también se vende en algunas farmacias, pero es muy cara. Por supuesto el sistema sanitario Illuminati te ha dicho siempre que es malo veíbar agua de mar, porque su único interés es enfermarte, drogarte y que no seas tú tu propio sanador.